Emisor Podcasting Esto es Historia Freak, el podcast donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes su anfitrión, Joaquín Baraño. En el episodio anterior contamos la historia de la historia, esto es, cómo la humanidad fue descubriendo que el pasado remoto estuvo poblado de gigantes que ni encajaban con el relato de Adán y Eva ni cabían en el arca de Noé. En este y el siguiente, vamos de piquero a su historia en sí. En la década de 1830, el geólogo alemán Friedrich von Alberti descubrió la existencia de tres bandas sedimentarias en el norte de Europa y se anotó con el acierto de caracterizarlas como una única formación estratigráfica. Por su número lo llamó Trias, de donde acuñó la palabra Triásico, el periodo iniciado hace 252 millones de años. La Tierra estaba dominada por un único gran continente, llamado Pangea. La biota estaba muy pero muy mermada a causa de la tercera y más severa de las seis extinciones masivas que han azotado el planeta, provocada por la suma de cambios climáticos y eventos catastróficos de tipo hollywoodense. Fueron borrados de la existencia cerca del 96% de las especies marinas, los famosos trilobites inclusive, y un 70% de los vertebrados terrestres. Tan devastadora fue que la diversidad de familias, en el sentido taxonómico, tardó cerca de 100 millones de años en recuperarse. Este evento fue sucedido por un periodo de enanismo en las especies, un fenómeno conocido como efecto Lilliput, y por una biodiversidad de pobreza franciscana. Un verdadero reseteo de la vida. En tierra dominaba el reptil pala, o listrosaurio, un vertebrado herbívoro del tamaño de un cerdo que en algunos lechos fósiles llega a acaparar el 95% de los especímenes. Pese a lo que su nombre sugiere, el listrosaurio no era un dinosaurio. Con el paso de los milenios, la vida fue reenrielándose hacia la diversidad natural. Surgieron los rinocéfalos, por ejemplo, un orden de saurópsidos de los que hoy queda una sola especie, la tuátara de Nueva Zelanda. Lo temprano que este bicho divergió del resto de los reptiles queda en evidencia al advertir su más espectacular distintivo anatómico. Un tercer ojo. Hace unos 231 millones de años, evolucionaron en la actual Sudamérica los primeros dinosaurios, casi casi al mismo tiempo que los mamíferos. Uno de los más tempraneros fue el Eoraptor, o ladrón del amanecer, así llamado por aparecer al alba del Dino Imperio. Vivía en un mundo caluroso, sin grandes masas de hielos polares, aún no existían las flores y Saturno no tenía anillos. Más curioso aún, el día duraba cerca de 23 horas y el año tenía más de 380 días porque la Tierra giraba más rápido. Sucede que la fricción de las mareas llevaba menos tiempo ralentizando nuestro trompo cósmico. En la época del Eoraptor no asomaban aún esos monstruos que dan miedo, sino que eran animalillos más modestos. Los reptiles más escalofriantes de esta etapa eran los antepasados de los cocodrilos. Emergieron también otros reptiles que, como los listrosaurios o el ictiosaurio de Mary del episodio anterior, no califican como dinosaurios. Entre los más conocidos está el orden de los pterosaurios, del griego para lagartos alados. Quizás le suenen más los pterodáctilos, dedo alado, pero este es solo un género de pterosaurio. Fueron los primeros vertebrados de los que tenemos noticia en conquistar el aire. Desplegaban alas enormes, conformadas por una membrana sostenida por el también enorme cuarto dedo de la mano. Su cuerpo estaba en parte recubierto de filamentos, parecido al pelo de los mamíferos. Hubo cientos y cientos de especies de pterosaurios. Algunos eran del tamaño de gorriones, que se alimentaban posiblemente de insectos. Otros eran de dimensiones aterradoras. El más grande, que vivió al final del reinado aéreo de los pterosaurios, es el Quetzalcoatlus, llamado así por la serpiente emplumada Quetzalcoatl, el dios azteca, o méxica. A continuación, una recreación de su sonido, elaborada por científicos de acuerdo con la mejor evidencia disponible, la primera de siete que presentamos en este episodio y el siguiente. Sus alas medían 11 metros de punta a punta, más del triple que los cóndores más espaciosos. En otras especies de pterosaurio, la cabeza y el cuello medía el cuádruple que el torso, los inigualables cabezones de la prehistoria. Si bien nadie le hacía competencia en los cielos, los pterosaurios debían lidiar con unos bichos similares a las pulgas, aunque 10 veces más grande, que les chupaban sangre con picos afilados del tamaño de jeringas. Si le gusta el cine, es posible que haya visto más recreaciones de pterosaurios de las que su cerebro ha computado. En Ciudadano Kane, ambientada en la década de 1940 en que fue filmada, aletean pterosaurios en una fiesta al aire libre en Florida. Dado que no había presupuesto suficiente para recrear el ambiente tropical en los estudios de Hollywood, el fondo lo completaron proyectando escenas de King Kong del 33. El video disponible en datosfreak.org. Los reptiles estaban para entonces ya bien asentados como la fuerza dominante del planeta, a tal punto que el calentamiento global que experimentó la Tierra durante este periodo ha sido atribuido en buena parte al efecto invernadero generado por el metano que producían las bacterias de su sistema digestivo, luego expedido a través de flatulencias y gases. No tan distinto al caso actual, en que el ganado genera un 18% de los gases de efecto invernadero, más que todos los autos, trenes, buses y camiones de este mundo. Aunque, por cierto, los reptiles no eran los únicos alterando el medio ambiente por aquellos días. A causa de la actividad bacteriana, el joven océano Atlántico olía a huevo podrido. En esa flatulenta existencia se pasaba la vida cuando hace unos 214 millones de años un portentoso meteorito de unos 5 kilómetros de diámetro se precipitó sobre el actual Quebec, en Canadá. ¿Cómo? ¿Tan pronto el famoso dinosaurio Terminator? ¿Estará pensando usted? Bueno, no. Eso viene mucho más adelante. Este bólido triásico no dejó huellas apreciables en la vida. Sí nos legó un espectacular cráter de 72 kilómetros de diámetro que hoy forma un peculiarísimo lago anular cuyo espacio central lo ocupa casi por completo una sola gran isla. Lago Manikugan, para que lo sapee en Google Maps. Dele, hágame caso. Es bien, bien curioso. Solo 13 millones de años más tarde sobrevino la cuarta extinción masiva. No sabemos bien qué ocurrió, pero sí que esta nueva mortandad le limpió el camino al subconjunto de dinosaurios que sí logró sobrevivir. Como los pterosaurios, por ejemplo. Este nuevo pasaje triste de la historia de la vida delimita el fin del Triásico y el inicio de... El Jurásico. El segundo de los tres periodos del Dino Imperio toma su nombre del macizo de Jura, una cordillera en Francia y Suiza. Y quien lo reconoció fue Alexander von Humboldt, aquel ídolo de Darwin que da nombre a la corriente antártica que tortura a los bañistas chilenos. El naturalista reconoció allí una capa de piedra caliza no incluida en la estratigrafía hasta entonces documentada. Jura, a su vez, recibió su nombre de la palabra celta para bosque. El Jurásico no fue mucho más quieto que el Triásico. Hace unos 175 millones de años, Pangea comenzó a fracturarse en varias partes y a sus habitantes no les quedó otra que adaptarse al rancho que a cada cual le tocó. Con el tiempo, estas vías separadas los llevaron a desarrollar características distintivas y a divergir genéticamente. Lo que sí era común a todos es que aún no existían las gramíneas, la familia a la que pertenecen los pastos, de modo que los animales se desplazaban sobre praderas cubiertas de helechos y otra flora por el estilo. Al inicio del Jurásico prosperaron los plesiosaurios. Es un orden de reptiles marinos que, de nuevo como el ictiosaurio de Mary, tampoco era un dinosaurio, pero que, de nuevo como el ictiosaurio de Mary, tampoco puede fallar en un podcast dedicado a esto. Los plesiosaurios siguieron haciendo de las suyas hasta bien entrado el Cretácico, el periodo siguiente. Tal es el caso del elasmosaurio o placa delgada por las finas placas de la cadera. Es uno de los muchos tipos de plesiosaurio. Alcanzaba más de 10 muy elongados metros, como si lo hubieran moldeado en plastilina y luego aplanado. Solo su cuello medía más de 7 metros, el cuádruple que el de una jirafa. Este gran tallarín del mundo animal poseía 72 vértebras, mientras que el de las jirafas, para seguir humillando su carta de presentación, solo posee 7, igual que nosotros. Bueno, igual que todos los mamíferos, ya que estamos en esas. Estos son también los años en que evolucionó el anquilosaurio, un tanque de la zoología revestido de una gruesa armadura anticarnívoros. Eran placas reforzadas por una suerte de cojines de fibra de colágeno que conformaban así una estructura liviana y resistente a roturas y dentelladas de vecinos de malas pulgas. Hasta su cráneo estaba en parte recubierto, y las cuencas de sus ojos contaban con un hueso para extra protección. Solo la porra de huesos de su cola pesaba unos 30 kilos. Excelente para la defensa, pero mucho menos para el dino amor. John Long, profesor de la Universidad de Flinders, sostiene que el macho habría requerido de un pene de 2 metros para cerrar la brecha anatómica con la hembra a la hora de copular. Miembro del jurásico tardío es el estegosaurio, o lagarto con tejado, así llamado por sus impresionantes placas óseas en la espalda. Hasta hacía no mucho se creía que era una especie de armadura contra depredadores, pero no se entendía cómo funcionaba. Evidencia más reciente muestra que el interior de las placas estaba lleno de venas, y ahora se piensa que su función era enfriar su tremenda cuerpada. Poseía además una cola con mansas ni quepúas en su extremo. No tenía nombre hasta que en 1982, el caricaturista Gary Larson la llamó Thagomizer en un chiste, y así nomás quedó de ahí en adelante. No es de extrañar entonces que Godzilla esté inspirado en parte en el estegosaurio, además del tiranosaurio y el iguanodón. Lo que sí, el término Godzilla no guarda respeto taxonómico alguno. Viene de gorila ballena en japonés. Menos intimidante que la armadura y la cola del estegosaurio eran sus facultades mentales. Pese a sus más de 4 toneladas, superior a un elefante asiático, su cerebro no superaba los 80 gramos o unas 4 fresas. En parte por eso mismo, Mr. Marsh, ese de la guerra de los huesos del episodio anterior, pensó que poseía un segundo cerebro, más grande que el otro, en un hueco cercano a las caderas. Aunque el estegosaurio es un caso extremo de cabeza de Alcornoque, en general a estos animales no les sobraba la materia gris. Un bebé humano recién nacido, goza de un cerebro más grande que la mayoría de los dinosaurios adultos. Aunque, desde luego, el tamaño del cerebro es una pobre medida de la inteligencia. Si bien al comienzo se asociaba al estegosaurio con Estados Unidos, ahora sabemos que su distribución era bastante más amplia, Australia inclusive, donde se descubrieron huellas en 2017. Es que las huellas de dinosaurios entregan un montón de información. Por ejemplo, tres dedos y garras afiladas sugieren terópodos, o pie de bestia. Es decir, bípedos. Por lo general, carnívoros como el tiranosaurio. Tres dedos y garras redondeadas hacen pensar también en bípedos, pero esta vez herbívoros como el iguanodón, los llamados ornitisquios. Pares de huellas de distintos tamaños suelen provenir de esos gordinflones cuadrúpedos y cuellos largos llamados saurópodos. Además, podemos estimar de manera muy gruesa el largo de la pierna multiplicando por cuatro la longitud de la huella. Contemporáneo del estegosaurio es el famosísimo brontosaurio, griego para lagarto trueno. No confundir con el brontomerus o muslos de trueno por sus enormes piernas. Recordará con el brontosaurio los morrocotudos bistecs de Pedro Picapiedra. ¿Qué hay para cenar? Costillas de brontosaurio al horno y ensalada de rocoford. ¿Eh? Este organismo fue descubierto y nombrado en 1879 por Marsh, pero en 1903 se decidió que en realidad era un apatosaurio o lagarto engañoso. Así que, durante la emisión original de los Picapiedras, entre el 60 y el 66, el brontosaurio ni siquiera existía como tal. Además, el primer dinosaurio de la historia del cine, Gertie el dinosaurio, del lejano 1914, era un brontosaurio cuya existencia ya había sido eliminada por secretaría. Recién en 2015, hace poquito, se probó que es distinto al apatosaurio y el brontosaurio volvió en gloria y majestad a los anaqueles de la paleontología. Es que calzar todos estos puzles en tres dimensiones no es nada de fácil. Casi siempre las piezas están incompletas o gastadas y ni siquiera los más expertos la chuntan siempre. Hasta hace poco, el apatosaurio figuraba en los museos con la cabeza de un camarasaurio o lagarto de cámaras. Al menos, el brontosaurio no se hubiese avergonzado de con quién lo confundieron. En una ocasión, reconstruyeron una cola de apatosaurio en el laboratorio y concluyeron que, al menearla, la velocidad de la punta superaba la barrera del sonido. No todos los científicos están de acuerdo que así haya sido, pero de ser cierto, se habría escuchado a kilómetros. Es el mismo fenómeno que explica el chasquido de los látigos, que solo ocurre cuando superan la barrera del sonido. A continuación, un experimento con una cola a escala y una mandíbula de molde de un hipotético depredador hostil. La mandíbula quedó hecha trizas. Junto a brontosaurios y apatosaurios convivió el Diplodocus, uno de los fósiles más comunes. Mr. Marsh le puso ese nombre, que significa viga doble en griego, porque los huesos de la cola incluyen dos hebras paralelas, como si cada vértebra llevara un par de zapatitos por debajo. Diplo era diodoblo en griego, desde donde nace también la palabra diploma, originalmente una tablilla de papel doblada en dos. Ya, yo sé que esto es un episodio sobre dinosaurios, pero, si me permite una discreción etimológica adicional, le cuento que de ahí viene también el término diplomático, persona encargada de los documentos oficiales. El Diplodocus lucía un cuello eterno, tanto que durante muchos años fue el dinosaurio más largo que se conocía. Aprovechaba su extensísimo cogote y grandes dientes con forma de lápices para desgajar hojas de los árboles que tragaba enteras. Al parecer, es uno de los dinosaurios que ingería piedrecitas para facilitar la molienda de la melcocha del estómago, tal como hoy hacen algunos pájaros. Los pioneros decimonónicos de la paleontología creyeron que caminaba con las extremidades flexionadas, como quien ejercita sus brazos en un gimnasio. A fines del jurásico, los pterosaurios comenzaron a compartir los cielos con las primeras aves. La más conocida, aunque no la más antigua, es el famoso Archaeopteryx, o Alantigua, un ave emplumada de hasta medio metro. El descubrimiento de este pajarraco en Alemania en el siglo XIX provocó una tempestad científica. Richard Owen, el paleontólogo y anatomista que con tan poca puntería acuñó la palabra dinosaurio, sostenía que la evolución era mucho más compleja que la delineada por Darwin. El esquema planteado por Don Carlitos requería de un planeta mucho más antiguo del que por entonces se aceptaba, y la evidencia fósil era menguada. Y justo en medio de la controversia se encontró el primer Archaeopteryx, un animal transicional a medio camino que abonaba la hipótesis darwiniana. El mundo en el que vivió el Archaeopteryx no perduró mucho más. Unos 145 millones de años en el pasado, una combinación de eventos catastróficos, procesos tectónicos a gran escala y perturbaciones ambientales volvieron a remecer el planeta y el salpicón de especies que por entonces lo poblaba. Fue el fin del Jurásico. Pero a rey muerto, rey puesto, porque entonces vino el Cretásico. Materia del siguiente episodio. Esto fue Historia Freak, el podcast. Escucha este y todos los otros episodios en emisorpodcasting.com. Todas las referencias bibliográficas disponibles vía Amazon en Historia Universal Freak Extendida. Más de 1.400 páginas que recorren desde el Big Bang hasta el presente. Emisor Podcasting.